El hotel New Frontier, en el que Elvis Presley hizo su debut en Las Vegas en el 1956, fue demolido por implosión para dar lugar a un nuevo multimillonario desarrollo. Empresarios israelíes planean la construcción del Hotel Plaza de Las Vegas, el cual será inaugurado en el 2011. Los propietarios del grupo Elad, dueños también del Gran Plaza de Nueva York, invertirán 7.000 millones de dólares en la construcción del Hotel Casino Las Vegas, el cual tendrá 3.500 habitaciones, además de un centro comercial. Nosotros vamos construir en esta hermosa ciudad, uno de los más magníficos hoteles del mundo. Con tantas atravesaciones de jardín. ¡Gracias! El Hotel Frontier fue construido en 1942 y fue escenario de actuaciones de las principales figuras del espectáculo de Estados Unidos. Además de Elvis, se presentaron los magos Siegfried y Roy, y tuvo allí lugar la última actuación de Diana Ross and the Supremes en 1970. Hoy dejó lugar a un nuevo coloso en la ciudad de las apuestas y el entretenimiento.